Deseándote, luchándote en jazz Amor, 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 amor Me voy a quemar, con el fuego que sale, con mi corazón, con las llamas de amor, me voy a deslumbrar, te voy a cantirar, estas llamas de amor, son las tantas que son. Sintiéndote, sabiendo que me amas, deseándote, llamándote en llamas, yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que llama con pasión, no se va a olvidar, me amar, el sueño de dominar, de dominar, despierta el corazón, me estoy quemando y no podré. Te he visto a lucha y humildad, y tú web estás dormida, disolvida, 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 amor, amor, y no ya más. Amor, 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 y no ya más. Siento que, sabiendo que me amas Siento que, sabiéndote que me amas Yo quiero que sepas que soñar El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida de amar El sueño te ha dormido, te ha dormido, te ha dormido Te sientas corazón, que me estoy quemando y no perdés La noche esta noche va a brillar Y tú estás dormida, te ha dormido, te ha dormido Amor, 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 me llamas Amor, 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 me llamas Amor, amor, me llamas Amor, amor, me llamas Siento que, sabiéndote que me amas Y me llamándote, llamándote que me llamas Hasta nunca Siento que, sabiéndote que me llamas TENCIÉNDO DE EL VEGGIÉN LLEGENDO DE EL ILLAMAS SINCIENDO DE EL VEGGIÉN ALEGAMAS ¡Gracias!